La FM de las dos capitales. 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 ¡Oh! 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 Y yo estoy aquí borracho de un loco y mi corazón y yo te siempre brillaré y yo te amaré te amaré por siempre te dan con el peines en la cama que los viajantes se van a atrasar los días... ¡Oh! ... ¡Gracias! 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 Aquí, en Satélite 105, su mensaje es más efectivo. 105 FM. Hay aves volando en el cielo. Y hay mujeres que quieren se encontrar. Pero tú me retras, me retras. que sueltas tu historia. En tu lengua. En tu lengua. En tu lengua. ¡Sapo, culebra, lagarto! ¡Daz un salto! ¡Sapo, culebra, lagarto! ¡Daz un salto! Y me constriccionas Y me consoñas Y de un golpe con tu cola Me atontas, me atontas Me tragas, me ingieres Y me digieres Como una boa Por meses, por días Por cientos de horas Por meses, por días Por cientos de horas Como una boa Sapo, pulebra, lagarto Danzando Sapo, pulebra, lagarto Danzando Yo nunca he probado La carne de iguana Me dicen que sabe a pollo Nunca he comido Las ancas de rana Que también me dicen Que sabe a pollo Pero yo No se seco a nada Sapo, pulebra, lagarto Danzando Sapo, pulebra, lagarto Danzando Sapo, pulebra, Sapo, pulebra, Sapo, pulebra, Cambiando tu piel, estrenando tu cuero, cambiando de colores, me inyecta tu veneno. Sapo, culebra, lagarto, vas por la autopista, vas a más de 140, te acaba el casete. Y le das cuenta, y te das cuenta, que el límite consenta y acelera, te estrella, y te mata, y reencarnas el sapo. Sapo, culebra, lagarto, vas por la autopista, vas por la autopista, vas por la autopista. Sapo, culebra, lagarto, vas por la autopista. Satellite 105, la FM de las dos caminales. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!